¿Qué es la Ciudad de América Latina? De concienciación por parte de la ciudadanía, tendiente a tornar más amigables las ciudades, a tornarlas más cónsonas y armónicas con el ambiente. ¿Qué es la Ciudad de América Latina? Es muy importante porque al final termina llenando un espacio cognoscitivo que usualmente no llena ni las universidades ni los centros de investigación. Es una temática que tiene una alta demanda en la región. Entonces a mí me parece que es importante porque permite a la manera que usted ha estructurado el curso, sentar las bases mínimas para promover de manera fundamentada los principios de sostenibilidad dentro de las ciudades. La Ciudad de América Latina